Qué vergüenza lo del tabaco. Que tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito. Pero si es un segundo... El tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida. El que se ha ido es nuestro tren. Claro, el de Asturias. ¿Están ahí los niños? ¿Dónde los hemos dejado? ¡Policía! 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 ¡La ambulancia! ¡Si no queda falta! Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren. Y la buena... Que los mayores han perdido el tren. Dos hamburguesas. Dez de palomitas. Cuatro de espaguetis. Y catorce refrescos. Con cafeína.